El programa de la tarde Hoy les tenemos una invitación Una invitación a cine precisamente Para que apoyen al Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt Pero pues precisamente para que nos hagan esta invitación Tenemos en línea a Claudia Montoya Ella es encargada digamos del área de fundraising Del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt Claudia bienvenida a los micrófonos de Unisabana Radio Y del programa de la tarde Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien Gracias por la invitación y por esta convocatoria tan interesante Muchas gracias No, a ustedes por hacernos la invitación Nos llamó mucho la atención Porque nada más chévere y nada más bonito que poder ayudar Pero haciendo algo que a uno le gusta Sí Bueno En esta oportunidad Claudia Nos vamos para cine, ¿no? Sí, es una función Nos vamos para cine, para la supersala de cinema Que se llama Atlantis El sábado 30 de mayo a las 10 de la mañana Cinemark se unió a nuestro programa de fundraising Y de cooperación con el Instituto Roosevelt Y nos donó la presentación del ballet de los cines El lago de los cines Que es un ballet del Royal Opera House de Londres Es una función en diferido en la sala de Atlantis Una sala súper coma, súper grande La sala más grande que tienen Pues para pasar un rato súper divertido El valor de la donación es de 50 mil pesos Y vamos a estar allá desde las 10 de la mañana Para todos los que quieran venir Están todos muy cordialmente invitados Pasamos un buen rato como dices tú Y de pasadas estamos ayudando A todos estos niños que necesitan ayuda De todos nosotros Claro, Claudia Pero entonces, bueno, listo Es la función en diferido Pero vamos a ver realmente la obra como tal Sí, la obra como tal La obra como tal No sé si alguno de los personajes Pues yo seguramente han ido Estos programas los hace Cinemark Y los hace en cooperación directa En coordinación directa Con el Royal Opera House de Londres Entonces las veces que yo vivo A mí me gusta mucho el baile Les ves que yo he ido Está uno como si estaba entre el teatro O sea, es totalmente Totalmente Es diferido Pero si yo estoy en directo En el teatro sentada Y viendo la obra Es un placer Realmente es una delicia Buenísimo Y contémosle también a los oyentes Bueno, ya nos hablaba Digamos, yo voy Es decir Voy como si fuera cine No necesito, digamos Una invitación adicional Sino simplemente voy Con mi familia Con mis primitos A las 10 de la mañana Y cada uno de nosotros Paga 50 mil pesos de aporte Sí El tema de las donaciones Como son las donaciones Por lo que te cuento Que es un convenio Pues un convenio de cooperación Las donaciones Hemos estado nosotros manejando Igual Nosotros El comité de fundraising Del instituto Vamos a estar el sábado Desde las 8 y media De la mañana En Atlantis Muy pendientes De la gente Que de alguna forma No pudo conseguir Su donación Por teléfono Con nosotros O con el instituto Como tal Vamos a estar pendientes Para los que quieran ir Vamos a tener todavía Unas boletas disponibles Tenemos la sala Lo que digo Es la sala más grande Que tiene Cinemark Entonces vamos a estar Super pendientes Para recibirlos a todos Para que puedan ver Para que puedan ver el ballet Buenísimo Y cuántos niños Claudia Se van a ver beneficiados Con el aporte Que nosotros podamos hacer Sí Mira En este momento Estamos rechazando Anualmente 2.500 niños De todas las partes De Colombia Porque el hospital El hospital Recibe niños De todas las partes De todos los rincones Más escondidos De Colombia Y en este momento Estamos rechazando 2.500 Anuales Porque realmente No tenemos La capacidad En la planta física Para recibirlos Son niños que necesitan Tratamientos largos Que necesitan varias cirugías Y se están rechazando Entonces la idea Con todo este proyecto Que estamos haciendo De phone raising Que estamos hablando Con el comité La idea es poder Ampliar la planta física En este momento Se va a habilitar Una quinta sala De cirugía Se inauguró El año pasado El cuarto piso Del hospital De hospitalización Y en este momento Se está adecuando Parte de unos pisos Para poder recibir Más niños Y estamos también Con el tema De habitaciones Unipersonales Porque hay casos De niños que tienen Que estar aislados Y todas esas adecuaciones Pues es lo que estamos Nosotros buscando Con nuestro programa De phone raising Claudia Claudia Precisamente Hablemos un poco También Bueno Porque Es un hospital Es el primer El instituto De ortopedia Infantil Roosevelt Es el primer hospital Pediátrico Universitario Que está certificado En el país Tiene una experiencia Casi de 70 años Pero de pronto Algunos de nuestros Ollentes No están muy familiarizados Con el instituto Contémosle A los oyentes De unisabana radio Y del programa De la tarde ¿Qué hace el instituto? ¿En qué ayuda A los niños? Niños que necesitan ¿Qué tipo de cirugías? Bueno pues Lógicamente Su nombre lo dice Pero contémosle Un poco A los oyentes De la labor Del instituto El instituto Tiene 70 años Y el instituto Fue creado Debido a la necesidad Que se necesitaba De combatir El polio La poliomelitis Y el instituto Ya recibe niños De todas las partes De Colombia Lo que te cuento Niños de tratos 0, 1 y 2 Y son niños Que tienen muchos problemas Hay muchos niños Cuando uno dice Ortopedia Cree que son Solo cosas de fracturas Ya sí Pues no Hay muchos problemas De niños Con parálisis cerebral Con enfermedades Lo que llaman Enfermedades Wormfag Son enfermedades Súper raras Todo tipo De cirugías Ortopédicas Tenemos unos Grandes especialistas Somos Lo que tú dices El primer hospital Certificado pediátrico Tenemos unos Súper especialistas Que son Número uno En Latinoamérica Y básicamente Se hace todo tipo De cirugías Tenemos un laboratorio De marcha también Que es donde se puede Identificar Que es el único Que funciona en Latinoamérica Que se puede identificar La cantidad de cirugías Que un niño requiere Con un solo examen Y se puede hacer La intervención En una sola cirugía Y no varias cirugías Lo que te contaba Al principio Son niños que necesitan De muchas cirugías Pues la mayoría Y que necesitan De muchos tratamientos Entonces todo eso Lo hace el instituto Aparte de eso Se hace consulta externa Se hacen terapias físicas Tenemos también Un programa muy lindo Que se llama Cuidando cuidadores Que es destinado A la gente Que cuida El niño En discapacidad Porque parte Del programa Que se ha identificado Pues social Es que en el momento En que se diagnostica Una de esas enfermedades Pues siempre va a haber Una sola persona Que está dedicada A cuidar al niño Generalmente la mamá O la abuela Y es una persona Que se dedica A eso como que Pierde su vida Como que siente Que no puede hacer nada más Además como te decía Es que pues Es estatus 0, 1 y 2 Entonces primero empieza La parte La parte digamos Personal Pues que no puede Que no trabaja Se dedica únicamente A atender al niño A llevarlo A traerlo A subirlo Son terapias Pues casi todos los días Y el programa Cuidando cuidadores Lo que hace es que El niño llega al hospital Y la persona Digamos la mamá O la abuela Que son los que Más frecuentemente Son encargados De estos niños Llegan al hospital Y reciben atención Les hacen Les hacen Como actividades Les enseñan A usar temas De computadores Clases de cocina La idea La idea es que Ese programa Los ayude Para que puedan Tener una vida Medianamente normal O sea Como que se den cuenta Que detrás de cada Como digo Como detrás de cada Si ya Hay una historia Pero también Hay una vida ¿No? Claro Que puede tener una vida Medianamente normal Que puede tener También un ingreso Porque es gravísimo Que una de estas personas Encargadas del niño Deja de producir Y puede tener una vida Y un ingreso Desde su casa Entonces Esa es la idea De este programa Que es una belleza Y también Van al hospital Y pasan un día Digamos Medianamente más Tranquilo Porque el niño Llega al hospital Tiene su terapia Ya Y el cuidador Está también Pues digamos Descansando un poquito Entre comillas ¿No? Si Como salir de la rutina Un poco Y ir un poco Más allá A mí este programa Me gusta Me parece muy lindo Porque además Porque además Pues no hay nada Que consuelve Más que ver Que hay alguien Que está como En las mismas que uno Entonces también Es como una Digamos como una terapia Para la otra persona Que va Habla con las otras Mamás Les enseñan Ciertas pues cosas Entonces pues La verdad es ideal Si Total Pues porque Mal que bien Pero el dolor compartido Se divide Ahí se Se soporta más De acuerdo Pues Claudia Yo siempre Yo siempre les digo Entonces llegan al hospital Además encuentran un mundo Un mundo increíble Allá adentro Que tú Tú llegas Y sabes que Llegas y vas a Y vas a encontrar Un buen Un buen tratamiento Vas a estar Vas a estar bien atendido Vas a ver que Que vas mejorando Entonces pues también Como que se te quita Una carga encima Por supuesto Esto es lo más importante También y poder Brindarle esa calidad de vida Tanto a los niños Que necesitan estos tratamientos Como a las personas Como usted bien lo decía Claudia Que están pendientes de ellos Y que de pronto Pues no pueden hacer Nada más Porque Pues para Ellos en ese momento Los niños son lo más importante Claudia De verdad Esperamos Que este 30 de mayo Se pegue Muchísima gente Pase un rato Agradable Vaya a ver Esta magnífica obra El lago de los cisnes Se sienta pues Como si estuviera Frente A uno de estos espectáculos En la Royal Opera House Mismísima Y que pasen Un rato agradable Para poder compartir Muchísimas gracias Gracias por hacernos Esta invitación Y de verdad Esperamos que Pues tenga mucha Acogida Para que El instituto Pueda llevar a cabo Sus labores Muchas gracias a ustedes Por darnos este espacio Y los esperamos allá Esperamos que todos Nos vemos el sábado 30 a las 10 de la mañana En Cinemark Y que pasemos un rato Bien agradable Claudia Muchísimas gracias No a ustedes Es Claudia Montoya Del área de Front Racing Del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt Nos esperamos Nos vemos mejor El sábado 30 de mayo Todos en Cinemark Muchas gracias